Vamos a ver, si tú tienes raíz de 3 por raíz quinta de 7, esto en principio no se puede operar. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo índice, aquí tiene un 2 y aquí tiene un 5. Si fuera raíz de 3 por raíz de 7, sin problema, lo puedes meter los dos dentro de la misma raíz. ¿Vale? Fuera raíz cúbica de 5 y raíz cúbica de 4, lo mismo. Ya está. Pero es que aquí no tienes ese caso. Tienes distinta raíz. Cuando es distinta, ¿qué hago? ¿Me lo como con papa o qué? Se hace el mínimo como un múltiplo de los índices. Este caso sería el mínimo como un múltiplo de 2 y 5, que es 10. Y se usa esta propiedad que no sé si la tienes en el libro. Si yo tengo una raíz, yo puedo multiplicar el exponente y el índice por el mismo número. Y queda una raíz equivalente. ¿Vale? Esa es la propiedad que tienes en el libro. ¿Está por ahí o no? Tiene que estar, tiene que estar. Búscala. ¿Qué pasa? No viene. Pues entonces, si no viene, ¿qué hacemos? Si te lo ha explicado, no viene. Aquí en el libro no viene. Es algo de más adelante. Pero bueno, si te han mandado esos ejercicios, esos ejercicios no han salido. ¿Dónde es el libro? O sea que os ha explicado esto. ¿Qué no viene en el libro? Bueno, pues la propiedad es esta. Yo puedo escribir raíz de 2, que aunque no ponga nada, aquí tiene un 1, aquí tiene un 2. Así. ¿Vale? Multiplicado, 2 por 2 es 4 y 1 por 2 es 2. Y esto es equivalente a esto. Por ahora te lo tienes que creer. Es decir, no te tengo que explicar lo de cuarto. ¿Te lo explico o no? ¿Seguro? Es que se ve mucho mejor. Se ve muchísimo mejor. Tú imagínate que esto en vez de ser así, fuera un exponente. Con una fracción. ¿Vale? Tú estarás de acuerdo conmigo en que un medio es lo mismo que dos cuartos, ¿no? Porque es una fracción equivalente. Pues eso es lo que se hace. ¿Vale? Lo que se hace es, se pone el mínimo con un múltiplo, que es 10. Y como he multiplicado esto por 5, esto también lo tengo multiplicado por 5. ¿Vale? Multiplico por 5 aquí y por 5 aquí. Y aquí, si quiero poner un 10, he multiplicado esto por 2, ¿no? Entonces esto también lo multiplico por 2. 1 por 2, 2. Y ahora una vez que tienen el mismo índice, lo puedo meter dentro de la misma raíz. ¿Vale? Esa es la idea. Este, por ejemplo, que es un poquito más largo. Pero es lo mismo. O sea, lo que hay adentro a mí, me importa poco. Allí en clase nos enseñaron a programar el ordenador para hacer un sudoku. Enseñamos el ordenador a hacer sudoku. El solo. Entonces aquí, ¿cuál es el mínimo con un múltiplo? 6, ¿no? De 3 y 6, el mínimo con un múltiplo es 6. Entonces, si yo pongo aquí un 6, como he multiplicado esto por 2, tengo que elevar esto a 2. ¿Vale? 3, este 2 no, este 2 está aquí, 2, 6 y 2. Y este ya tengo raíz de 6. Entonces sería raíz sexta de 2 por 3 al cuadrado. Todo al cuadrado. ¿Te piden que operes lo que hay dentro? Sí, ¿no? Supongo. ¿O no? ¿Seguro? Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Mira. Esto sería. Yo ya de la raíz sexta me olvido un poco. Sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado al cuadrado. ¿Cuánto es? Muy bien. Y aquí sería 2 al cuadrado. ¿Cómo? Sí, 2 al cuadrado. ¿Cómo? Ahí está. ¿Vale? Voy a hacer todos los que son de este tipo. Lo que estamos usando es esto. Aquí el mínimo que un múltiplo es 6, ¿no? Entonces, si aquí hay un 2, aunque no esté un 2. 2 por 3 es 6. Si he multiplicado por 3, esto también lo tengo que elevar a 3. Y aquí he multiplicado por 2, pues esto también lo tengo que elevar a 2. Y ya una vez que tienen raíz sexta, sería 5 elevado a 3 por 5 elevado a 2, 5 elevado a 5. ¿Vale? Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 2. El mínimo que un múltiplo es 4. Aquí ya está el 4 y aquí es un 2. Si lo he multiplicado por 2, esto también lo tengo que multiplicar por 2. De 20. Y el último de este tipo es... Te digo que esto no viene en ese libro. ¿Vale? Mínimo que un múltiplo es 6. Si esto es un 2, lo he multiplicado por 3 para tener un 6, esto lo tengo que elevar a 3. Y aquí si hay un 3 y lo he multiplicado por 2 para tener un 6, esto lo tengo que elevar a 2. ¿Vale? 10 elevado a 3 es 1.000 y 6 elevado a 2 es 36. ¿Vale?